Muy buenas chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, hoy no tenemos camión, hoy estamos en Implementos V-Track, una tienda de accesorios y de cambios para el camión, que la verdad tenía muchísimas ganas de ver cómo es una de estas tiendas por dentro, porque aquí en España la verdad que no hay muchos, o al menos que yo conozca, así que me dieron la oportunidad de venir a grabar dentro de la tienda y enseñaros cómo es una tienda de accesorios de camión aquí en España, así que nada, vamos para adentro. ¡Gracias! Chicos, ya estamos dentro, así que vámonos por aquí, os voy a enseñar cositas. Primero, lo que más llama la atención, todo el mundo, y yo creo que, vamos, como los niños pequeños, lo primero, las luces. Por aquí, por este lado, el lado izquierdo, como podéis ver, tenemos un montón de pilotos traseros, luces LED, todo lo que queráis, todo lo que os podáis imaginar, lo podéis encontrar aquí y seguramente que si no lo tienen aquí, os lo consiguen sin ningún problema. Tenemos repuestos originales, como podéis ver, tenemos pilotos sencillos, y por la parte de ahí de atrás tenemos pilotos de LED, que son los que más curiosos son. Por la parte de aquí, luces laterales, igual, estas se usan un montón para adornar los camiones, como podéis ver, pilotos traseros redondos, luces para poner en las parrillas, en donde os dé realmente la gana, accesorios para el parabrisas, que esto a mí, con esto, uno de estos yo me tengo que hacer, porque mirad lo que tenemos aquí. A ver, ¿sabéis de dónde es esta bandera? De aquí, de papi. Así que uno de estos yo me lo voy a llevar para mi camión, sí o sí. Lo dejamos por aquí y nos vamos a seguir porque tenemos un montón de historias más y os voy a enseñar a continuación. Para seguir por la zona de la iluminación, aquí encontramos unas bonitas barras LED, que ahora mismo están muy de moda para poder poner en vuestros camiones. Seguimos por aquí con focos, son recambios, en caso, bueno, son cosas que se rompen mucho, ¿no?, en los camiones. Faros, espejos, pues todo lo podéis comprar aquí en Implementos, y si lo queréis pedir por internet, también lo tenéis muy fácil, voy a dejaros la web en la pantalla, y algunos detalles de cómo podéis hacer los pedidos. Y seguimos con un montón, es que tienen un montón de accesorios. Aquí, rollo americano, las tapas cromadas, lo único que no son tan exageradas, ¿no?, como en Estados Unidos, pero me mola, me mola que tengan estas cosas porque normalmente, ya os digo, yo tiendas así no he visto en España, esta es la primera que visito, y la verdad que lo que estoy viendo me está gustando. Por aquí vamos a dar la vuelta, chicos, y os voy a enseñar todo esto, pero por aquí tenemos zona de lo que son recambios, baterías para los camiones, lubricantes, sujeciones de carga por aquí, por este lado, tenemos estas mantitas que se usan en las lonas, que ahora os voy a explicar qué es lo que son, en fin, cómo se sujeta la mercancía en un remolque frigorífico, también os voy a enseñar cómo funciona esto. Así que vamos a dar una vuelta más interesante, que aquí hay muchas cosas por ver y muchas cosas por explicar. Una de las cosas que me habéis preguntado muchas veces es cómo se sujeta la carga en los remolques, en distintos tipos de remolque. Os voy a enseñar la que más conozco, que es la de frigorífico porque es lo que yo llevo. Barras. Estas barras, pues el funcionamiento realmente es súper sencillo, pero si no lo sabes, pues a lo mejor te puede resultar complicado. Esto de aquí simplemente lo ajustas contra el techo del remolque, lo pones y ya estaría, ya quedaría apretada. Esto lo pones, por ejemplo, si esto fuera un pale de mercancía que voy a transportar, si no quiero que se me desplace hacia un lateral, pues simplemente se pondría así. Le pones el clic y ya lo tienes sujetado. En caso de que llevéis lona, pues ya en las lonas es más complicado porque hay muchas más cosas. Por aquí, esto lo vio un amigo mío y me dijo que si era insonorizante o aislante. Esto no. Son mantas antideslizamiento. Cuando vas a cargar en algunos sitios según la carga que llevas, te obligan a ponerlo en el suelo. O sea que esto tiene que ir debajo de la carga para que esto no se deslice. Esto creo que va por coeficiente antideslizante y hay de diferentes tipos. Si os digo la verdad, como no las he usado nunca porque no he llevado casi lona, entonces no sé explicar muy bien, pero bueno, sepa a lo que sirven. Por aquí tenemos también esquineros de plástico. Esto cuando llevas pales de mercancía que los tienes que atar, evidentemente, en las lonas, esto se pone en las esquinas para no dañar. Si, por ejemplo, llevas azulejos, si tú le pones una cincha en los azulejos, los puedes partir. Pues esto se pone en la esquina y la cincha se pasa por encima. Hay un montón de cosas. Por aquí tenemos las cinchas de amarre, que estas también van por peso. De hecho, aquí, si os fijáis, en la cajita, viene puesto. Estas, por ejemplo, las amarillas, son de 3.500 kilos. Y carga límite de trabajo de 1.700 kilos. Tenemos estas, tenemos por aquí las rojas, que son las que más potentes son, son de 5.000 kilos. Esto ya es otra historia, por aquí lo pone. 5.000 kilos de límite de rotura y 2.500 kilogramos de límite de trabajo, de carga de trabajo. Y nada, seguimos por aquí porque, como veis, aquí tenemos un poquito de todo. Cinchas más pequeñitas para sujetar nuestras cosillas en los cajones, etc. Pulpos, todo lo que podéis imaginar, lo que sea de límite de cargas, de amarres, lo podéis encontrar aquí en esta parte de la tienda. Aquí tenemos partes de recambios, pues como podéis ver, en este caso tenemos pulmones de freno, accesorios de frenado. Por aquí tenemos accesorios para la cabina, pistolitas de aire para soplar, para mantener la cabina limpia, que algunos eso no lo llevan muy bien, pero bueno, eso no es a tratar. Empalmes rápidos para neumática, tubitos de las bombonas de suspensión, por ejemplo, las balonas, perdón. Que esto, en algún vídeo os enseñé, si esto se te explota una bombona, la forma fácil de anularla es doblando este tubito, lo coges, le haces así, por ahí ya no pasa el aire. Y ya está, problema solucionado hasta que puedas cambiar lo que es la balona en sí. Que creo que las balonas, os las voy a enseñar también, si no me equivoco, las tenemos por este lado. Por aquí tenemos más, lo que son zapatas para los tambores, frenos, por aquí también tenéis discos de freno. Mirad lo que es un disco de freno de camión, chicos, o sea, es exagerado. Mirad lo grande que es esto. O sea, lo comparas con los de un coche y es exageradamente grande. Una cosa que me llamó mucho la atención, yo pensaba que todo esto iba a ser muchísimo, muchísimo más caro. Pero si me doy la vuelta por aquí, a ver dónde están, aquí, mirad. Aquí mismo, mirad lo que cuestan las pastillas de freno. He comprado pastillas de freno para el MX-5, de hecho me han llegado hoy y me han costado más caras que las de un camión. Dato curioso, ¿vale? Dato curioso. Todo esto, como veis por aquí, son recambios. Chicos, la tienda de V-Track, de implementos, la tenéis en la A4, en el kilómetro 35-500, si venís en dirección Madrid. Además, que en dirección Madrid os pilla a pie de carretera, así que es muy fácil de parar y os recomiendo muchísimo, porque seguro que os lleváis algo, porque hay un montón de cosas. Es imposible que no te lleves, aunque sea un ambientador. Algo te vas a llevar. Y en sentido A4 Córdoba la tenéis en la salida 36 y tenéis que hacer un pequeño cambio de sentido para llegar hasta aquí. Pero ya os digo que vale muchísimo la pena. Ahora viene la parte divertida, por aquí tenemos un montón de llantas de aluminio, que esto hay muchísima gente que me pregunta, ¿dónde se consiguen tal? Pues mirad, aquí tenéis. Si vuestro camión no las trae de fábrica, mirad todos los modelos que tenéis aquí. A mí estas, si os digo la verdad, estas así que traen un poquito de garganta, me flipan. Están increíbles. Y ya para seguir, pues aquí tenemos muchísimas cosas. Estos son cosas de curiosidades, ¿no? Por aquí, pues, hay mesitas, ambientadores, alfombrillas. Estos son los difusores de las ventanillas. Estos también me molan bastante. Hay cosas curiosas. Por aquí tenemos más calzos. Calzos no, perdón. Sino que esquineros, banderitas de estas. Mirad, nuevamente. Esta me voy a llevar una también, porque eso me mola. Cortinitas, que esto también son cosas curiosidades, ¿no? Tenemos cortinas. Y esto, esto no sé qué es. ¿Esto qué es? Ah, vale, estas son las cortinas grandes también. Esto no sabía lo que era. Son cortinas grandes. Y vamos a seguir por aquí, que tenemos muchísimas más cosas curiosidades. Para los que vais a hacer, internacional sobre todo. Aquí está la parte de cocina, ¿vale? Cocina en el camión. ¿Qué tenemos por aquí? Esto yo nunca lo he visto en un camión. Un horno. Eso es un horno. O sea, te vas a hacer una pizza en el camión, tío. Horno. Tenemos aquí para hervir agua. Calentador eléctrico. Una sandwichera. Cafetera. Esto también es otra cosita que me recuerda mucho a cuando yo era pequeñito, ¿vale? Que esto lo tenían mis padres en el pueblo. Evidentemente, para casa. Pero lo tenían para hervir agua y hacer café. Pues me imagino que serviría, bueno. Sí. Calentador de 24 voltios con enchufe a mechero. Es para eso. Para calentar. Camping gas. Este, por ejemplo, lo tiene Juanito STI. Que lo usa bastante. Y mesitas. Pero bueno. La mesita, si te digo la verdad, le veo lagunas. Yo no sé dónde la llevaría en el camión. Porque en el camión ya de por sí vamos con el espacio justo, pues como para llevar una mesita. Pero bueno. Tenemos un montón de cosas por aquí. Sartenes. O sea. Sartén, tío. ¿Vas a llevar una sartén? Sí. Hay gente que la lleva. Y es necesaria. O sea. En la gente que come en el camión y esas cosas. Es necesario. O sea. Parece a risa. Pero son cosas que son necesarias. Almohadas sobre colchones. Aquí también tenemos sobre colchoncitos. Muy buenos. Un montón de cosas. De cositas curiosas. A mí me llaman un montón la atención. Y os quiero decir una cosa. Que aquí vamos a hacer un sorteo. ¿Vale? Ahora me van a entregar una cajita. Que sorpresa. No sé lo que contiene. Y os digo. Lo vamos a hacer en Instagram. Así que cuando veáis este vídeo. Iros a mi Instagram. A seguirme. A seguir a Implementos V-Track. Y nada. Participar en el sorteo. Chicos. Para finalizar el tour. Aquí tenemos una cajita sorpresa. Gracias a nuestros huéspedes. De Implementos V-Track. Va a ser un sorteo en mi Instagram. Para poder participar. Y dirigiros a mi Instagram. Tendréis las condiciones. Pero ya os adelanto algo de lo que viene aquí. Tenéis un par de descuentos. Si los queréis utilizar. Son 10 euros. Y nada. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. A mí la verdad que la tienda me ha encantado. Ya os digo. Es la primera del tipo que visito aquí en España. Y me deja muy buen sabor de boca. Así que os recomiendo muy encarecidamente pasaros por aquí. Aunque sea echar un vistazo. Pero ya os digo. Que vais a encontrar algo. Sí o sí que llevaros a vuestra casa. Y nada. No lo repito más. Iros a mi Instagram. Apuntaros al sorteo. Porque hay cositas muy interesantes aquí dentro. Así que nada. Un abrazo para todos. Y nos vemos en próximos vídeos. Adiós.